¿Qué tal amigos? Bienvenidos a OPG ART, el día de hoy vamos a hacer a Takashi traspasando la pared. Comenzaremos bocetando a nuestro personaje, iniciando por su rostro, cabello y parte de su cuerpo, para terminar haciendo los detalles de la pared. ¡Suscríbete al canal! 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 Para no perderte ninguno de mis videos